Baila en este ritmo muy sabroso Nunca yo me canso de bailar Como yo lo siento cabecito Nunca yo me canso de bailar Lo brinco por aquí, lo brinco por allá Todas las muchachas me lo van a salpicar Lo brinco por aquí, lo brinco por allá Todas las muchachas me lo van a salpicar Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Baila en este ritmo muy sabroso, este es un ritmo pa' gozar Como lo siento tan carecioso, nunca yo me canso de bailar Como lo siento tan carecioso, nunca yo me canso de bailar Lo brinco por aquí, lo brinco por allá, todas las muchachas me lo van a salpicar Lo brinco por aquí, lo brinco por allá, todas las muchachas me lo van a salpicar Brincaíto, 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 brincaíto Vaya con las típicas Esto va también Para el jugador de mis amores ¡Paloja! ¡Suéltala para que se defienda! Lo brinco por aquí, lo brinco por allá Todas las muchachas me lo van a salpicar Lo brinco por aquí, lo brinco por allá Todas las muchachas me lo van a salpicar Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto